con el refri no? hay muchas formas de enfriar algo que tú quieres enfriar puede enfriar la comida ciertas cosas muchachos la comida se enfria sola no muchacho estamos en tiempo de frío ahorita la comida no se pierde en tiempo de calor es otra cosa muchacho no seas tonto a ti te falta mucha inteligencia muchacho hola el palito con este mensaje explícale 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 porque estamos en un tiempo de tiempo de guerra de frío y para qué te quita la camisa por un gran amigo ahora sí ahora sí a ver qué pasó momento dile a ver el momento momento muchacho qué pasa aquí qué quiere esto muchacho eso sí es bueno para empinar el codo y para pedir momento 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 dile yo nunca le pido dinero para ver ahorita no pero siempre me pides o no qué bárbaro qué vocas qué vocabulario y no los mando para mí para las caguamas no, yo te lo doy para las caguamas yo lo doy para que compre comida que él compre otra cosa después ya no le doy el padre me ha ayudado siempre y me respeto para él donde quiere que ande que Dios me lo bendiga donde no hay José Pablo Moreno anda buscando dónde completar para la caguama no, no, no momento, dile muchacho momento, aquí que pasa el Pablo es mi amigo qué está pasando aquí José Pablo José Pablo Moreno mi gran amigo él es mi gran amigo y yo tomo porque te dan para que tomes no, 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 momento, momento yo le doy para que compre comida el Pablo me da te dan para que compres comida pero vas y compras cerveza y tú dile y lo disfrutas tú conmigo no yo no, yo tú nunca le has disparado tú nunca le has disparado al cabo de una cerveza yo trabajo nunca le has pichado para comprar comida y si me quiero tomar una cerveza la compro y traigo por qué no lo uso y para el pericano y para el pericano no lo uso bueno, hacemos una prueba un anti-doping de una vez aquí en público en vivo de una vez a ver plebes, quieren que hagamos una una prueba fierro a estos chavalones tú, tú dicen que no consumen más que pura cerveza y yo consumo pura cerveza a usted sí le creo más pero usted quién sabe pues adelante sin tomar vinagre y nada de eso nada de eso no no tomo vinagre tomo pura cerveza oílo vinagre es vino pues mucho cuidadito cabrones que deben haciendo trampa no de repente les va a caer ahí qué opinan plebes ustedes digan ustedes digan qué rollo qué opinan qué es la verga que viene eh, mayito mira ahí te tiró el mote ahí te lo voy a tirar ahí te lo voy a tirar eh